Escuchas, antes de comenzar, quiero recordarles que ya pueden apoyar al canal, uniéndose como miembros exclusivos del horror. Al hacerlo, recibirán grandes beneficios, como videos cada mes detrás de cámara que solo los miembros pueden ver, además de regalos sorpresa y mucho más. Solo deben dar clic en el botón de unirse y obtendrán toda la información. Muchas gracias. Sin más, que venga el terror. Las marcas de la bruja, basado en hechos reales. No espero que me crean, mucho menos pretendo llamar la atención. Tan solo vengo a advertirles sobre su existencia. Haciendo esto, cumplo con mi parte. El resto se los dejo a ustedes. Mi nombre es Santiago Torres. Campesino desde que tengo conciencia. Llevo en mi piel marcada las huellas del sol ardiente de cada verano vivido. Las dolencias consecuentes de la eterna tarde de los fríos inviernos soportados. Tenía once años en esos ayeres. Hoy tengo 53. Esas marcas todavía persisten como tatuajes en mi piel. Pero hoy no les voy a hablar de marcas ocasionadas por la naturaleza. Les voy a hablar de otras marcas. Las que ustedes tendrán la siniestra dicha de conocer por medio de este relato. Eran las tres de la tarde de un lunes de 1974. Hora de descanso para algunos. Para otros, momento de mayor actividad laboral. Este último era el caso de mis padres. Por eso me enviaron a mí a entregar la gallina recién sacrificada. Esa que sería el regalo de cumpleaños de mi tío de parte nuestra. El sol pegaba pesadamente sobre mi viejo sombrero. Mis zapatos ya comenzaban a raspar mis talones. De rato en rato secaba el sudor de mi frente con la manga de mi camisa. Mi cuerpo sofocado solo añoraba llegar al rancho destinado. No sé cómo ocurrió. No lo recuerdo bien. Fue un grito o quizás una carcajada. Pero en simultáneo a ello sentí un olor tan potente que me hizo desfallecer. Me desperté dentro de un espacio semi-oscuro, rodeado de paredes de láminas oxidadas. Estaba en el suelo, atado de manos y pies. Tenía un trozo de tela tapando mi boca. El miedo que sentí me hizo desesperar. Pero al instante recordé las palabras de mi padre que me enseñó a no ser un cobarde, a estar tranquilo en los momentos más cruciales. Traté de visualizar todo el lugar. No lo conocía. El olor a excremento me dio a entender que estaba en algún lugar del campo todavía, mientras coordinaba los movimientos limitados por mis manos. Logré ver que la luz que entraba por los pequeños agujeros de las láminas se empezaban a disipar. Era la señal inminente que la noche comenzaba. Logré descubrirme la boca. Con la ayuda de mis dientes desaté mis manos para después hacer lo mismo con mis pies. Ahí escuché aquel atrozo nido por primera vez. Sigiloso como un animal habido de libertad, caminé hacia la única puerta que vi en el lugar, la cual estaba abierta. Sentí mis pulmones renovarse al respirar el aire puro otra vez. No había nadie a la vista. El sonido antes mencionado provenía desde un costado de la precaria guarida. Pude haber corrido en ese mismo momento y les juro que no me arrepiento de haberlo hecho. Sin dudas, mi destino así lo quiso. Un gruñido inconfundible me hizo voltear. Era un perro negro de afilados dientes atado a un árbol. Mirándome con un odio, delatando mi presencia, había llegado el momento de actuar. Caminé hasta esa esquina por la que tenía que pasar obligadamente para huir. Entre la luminosidad de una lámpara de aceite la vi. Era la expresión de horror más grande que mi mente podría imaginar. Sentada sobre un tronco caído, había una anciana. De ropa zarapientas y mayugado rostro. Realizando una acción tan repugnante como cruel. Entre sus manos tenía el cuerpo de un pequeño bebé desnudo. Ya no tenía vida o estaba inconsciente, no lo sé. La abominable mujer tenía su ensangrentada boca pegada en su vientre. Y por el sonido que realizaba comprendí que lo estaba chupando. Me precipité al escape más importante de mi vida. Entre el oscuro monte y la maleza que cortaban mi cuerpo al rozar contra sus ramas. En tanto escuchaba los laridos de ese perro dando aviso a la anciana de mi fuga. Fue milagro de Dios. Debió haber sido eso. Es la única explicación que hoy en día puedo dar al contar mi historia. Escuchaba a esa bruja revolotear por las puntas de los árboles, maldiciéndome con desmesurado furor. Fue por la espesura de la vegetación tal vez que no bajó por mí. La misma que me protegió hasta llegar a las cercanías de un rancho que logré reconocer por sus luces. Mis desesperados gritos de auxilio consiguieron que sus habitantes salieran a mi encuentro, llegando apenas al portón de la entrada. Mi resignada cazadora quedaba atrás. El padre de familia de ese hogar me llevó hasta mi casa, acompañado con su hijo mayor. Ya estando frente a mi progenitor, el mismo señor me pidió que narrara lo que minutos antes le conté a él. Posteriormente una decena de hombres enardecidos salieron armados con rifles y antorchas en busca de aquella maldita bruja. Después supe que no era el primer bebé a quien robaba para alimentarse de él. Por eso no tuvieron compasión cuando incendiaron su guarida con ella viva en su interior. Hasta el último día de su vida le cuestioné a mi padre sobre si en verdad esa bruja falleció aquella noche. Él siempre me juró que la vio arder en llamas con sus propios ojos, pero yo todavía tengo motivos para dudar de eso. La razón es simple, es sencilla, pues desde esa imborrable noche de vez en cuando suelo despertarme de madrugada con una ensangrentada marca en mi cuerpo compatible con la dentadura de una boca humana, posiblemente de una vieja, deforme y con una nauseabunda boca. La bruja de la carretera. Historia 100% real. Protesté cuando él me dio la orden, pero claro, protesté internamente. Era mi jefe. No podía decirle que no cuando, aquella noche de sábado me pidió hacer un último viaje. Ya era fuera de horario. Literalmente, mi descanso ya había comenzado. Pero para tratar de amortiguar mi descontento, me atreví a cuestionarle. Me respondió de manera petulante que era un viaje corto. Después quiso disimularlo al aclararme que esas horas extras serían pagadas en ese mismo regreso. Pero ni todo el oro del mundo compensaría mi aterradora experiencia. Mi nombre es Willy Castro, víctima directa de la anécdota que les voy a contar. Mi trabajo consistía en la entrega de materiales para la construcción. Manejaba una camioneta de la empresa que abastecía también los pueblos contiguos a la ciudad. Uno de estos era mi destino esa noche. La carretera estaba mediamente vacía, como cada noche de sábado. Eran las 11 p.m. Tenía que estar disfrutando de una buena cena familiar a esas horas. Miré la foto de mi esposa e hijo que tengo adherida al espejo retrovisor. Tomé aire, suspiré. Por ellos todo valía la pena. Al redirigir mi mirada al frente, una frágil imagen a lo lejos terminó de despejar mi mente. A medida que aproximaba las luces del vehículo, fueron dándole forma a esa figura. Era una mujer de vestimentas oscuras, caminando por la senda lateral de la carretera. De antemano decidí no detenerme para llevarla. Lo que menos quería hacer era demorar mi viaje. Y para justificar mi descortesía, me convencí de que seguramente ella vivía en alguna de las casas cercanas a la zona. Faltando poca distancia, la vi voltear para mirarme con un semblante sereno. Pero cuando crucé por su lado, la vi de reojo. Su semblante ahora era de enojo. Evidentemente no le cayó bien mi falta de atención hacia ella. Por el retrovisor la volví a mirar. Ella prolongó la misma conducta hasta que salió de mi campo visual. Pero yo aún seguía sin arrepentirme. Avancé un poco más. Adelante, pude reconocer un tramo que se caracteriza por no tener iluminación. Siendo este la causa de muchos accidentes en el sector. Estaba recorriendo ya los primeros metros oscuros cuando sentí una vibración sobre el techo de la camioneta. Fue leve, pero lo suficiente para que lograra percibirlo. Moví mi cabeza para intentar ver algo. Cuando el improviso choque de esa cosa sobre el parabrisas me obligó a volantear bruscamente para salvarme de volcar. La camioneta dejó marcados los neumáticos sobre el pavimento debido al forzado frenado. Quedé en el vehículo ladeado a la mitad de la carretera. Desde ahí volteé para ver qué era esa cosa. Lo que me golpeó todavía estaba en el lugar. En primera instancia pensé que se trataba de un pájaro enorme. Porque vi cuando extendió sus alas como tratando de estabilizarse por el impacto. Miré en toda dirección y no había nadie más con nosotros. Me bajé de la camioneta para observarlo más de cerca, pensando que quedó herido. Pero esa cosa no resultó ser lo que yo creía. Luego de realizar unos movimientos impropios de un animal, se enderezó por completo. Medía más de un metro y medio de altura. Era una mujer. Sumergido en esa confusión, mis sentidos se paralizaron. Ella estaba dándome la espalda. Cuando volteó, vi un rostro que reconocí de inmediato. Era la misma mujer que había cruzado metros atrás. Espantado, comencé a retroceder sin quitar mis ojos de ella. Sentí cuando mi espalda chocó contra el vehículo. Siendo ese el momento en que esa cosa reaccionó. Con una agilidad monstruosa, la mujer se abalanzó para estar frente a mí en un abrir y cerrar de ojos. La situación en sí me hizo perder todo uso de razón, dejándome sujeto a su antojo. Tenía unos ojos grises. Eso lo recuerdo perfectamente. El resto de su rostro era una masa de arrugas uniformes que detallaban su origen diabólico. Apenas movió sus labios, un olor asqueroso me quemó el sentido del olfato. Una corta mueca dejó a la vista unos enormes y podridos dientes que se empapaban de una saliva espesa y verdosa. Sea una bruja, un demonio o como quieran llamarla, esa inmunda anciana clavó sus uñas sobre los costados de mi cuerpo, comenzando a vociferar insultos que todavía resuenan en mi mente. Impulsado por el instinto de supervivencia, logré mover mis manos para tomarla del cuello y comenzar a presionarlo con cada uno de mis dedos. Estaba dispuesto a quitarle la vida con mis propias manos, si no fuera porque ella me superó descomunalmente. Sin poder evitarlo poco a poco, fui perdiendo el control de mis dedos. Estos por sí solos empezaron a doblarse en sentido contrario a las articulaciones hasta quebrarse uno a uno, quedando algunas de las falanges expuestas. Mi grito de dolor la enloqueció más todavía. De tal manera que su alarido putrefacto empapó mi cara con sus escupitajos. De repente se detuvo e hizo silencio. Las bocinas, repetitivas de un carro aproximándose, la distrajeron. Sentí cuando retiró sus uñas de mi cuerpo para después dar un brinco, desapareciendo de mi vista. Yo caí rendido de rodillas sobre el pavimento. Cuando el auto supo que mi vehículo permanecía quieto en medio del camino, me armó la velocidad para estacionarse a un costado. Las personas que bajaron me encontraron alucinado, gritando de terror como un loco empedernido. Llamaron de inmediato por ayuda, dándome así la posibilidad de que hoy pueda estar aquí contando mi experiencia. Pues seguramente, si ellos no hubieran llegado, esa bruja habría acabado conmigo. Con el pasar de los meses, pude recuperarme parcialmente de mis lesiones. Cuando busqué información relacionada con mi vivencia, me topé con los testimonios de los sobrevivientes a los accidentes ocurridos en ese sector. Todos ellos aseguran haberse topado con un animal emplumado, apareciéndose de repente, provocando así el accidente. Pero entre esos casos, hay uno que me resultó familiar. Un grupo de jóvenes que viajaban en su auto, fueron testigos de una aparición a la que catalogaron como una bruja. Aquella maldita bruja con la que yo me topé en aquella ocasión. Espero que mi relato haya sido de su agrado. ¿Qué tal amigos? Espero su opinión en la caja de comentarios. Y espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Me ayudarían bastante. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.